Esta es su orquesta, San Vicente, la fuerza musical de Centroamérica. 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 Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Visitamos al alcalde, él nos dijo muy contentos Hagan una directiva con toditos los vecinos Ya con una directiva que muy pronto regresarán Y así tener muy pronto lo que quieren, luz y agua ¡Gracias!